Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Y ya el centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor siempre quiere el bien y la sanidad para sus hijos, para cada uno de nosotros. No es necesario que nosotros tengamos cercanía presente constantemente al cuerpo físico de Jesús. Ya nosotros no tenemos esa oportunidad. La tuvieron los apóstoles, los hombres que vivieron, que existieron en el momento histórico de Jesús. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él, espiritual y sacramentalmente. Ahí se acerca Jesús a nosotros. En ese sacrificio incruento de la Eucaristía. Dios nos sana. Dios nos libera. Dios nos fortalece. Te invito para esta jornada de oración que tendremos el jueves desde las 5 de la tarde por la salud de los enfermos. Oremos. Sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y corporal para que reestablecidos por tu misericordia se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te esperamos. Vínculate.